¡Qué frío! ¡Ostras, tú! Acaban de pasarlos de la maratón que tienen que hacer 12 kilómetros primero lo dan una vueltecita por ahí arriba luego vuelven a bajar y conectan con nosotros en la salida Ayer estaba soleadito y con casi 20 grados el día y ahora estamos en 8 grados y lloviendo con la pielesita de gallina llevamos a puestas ayer de cuántas veces voy a tener que parar a hacer caquita porque no sé qué me pasa en las carreras que tengo que parar a hacer caquita Pam dice que voy a parar al menos una vez en el... En el kilómetro 8 Esa es mi apuesta Yo creo que voy a parar por lo menos dos veces y en el 12 seguro en la media maratón de... de Santa Bárbara en California paré dos veces a cagar Estos son los de la maratón Joder, qué frío Hostia, van súper abrigados, eh Vamos a ver Los que venden chubasqueros, chalecos y buff se están forrando es el sueño de todo el que se pone a exponer en una feria de estas que el día de la carrera pase algo inesperado Nadie creía que iba a haber este clima y hacen el negocio de su vida 20.000 tíos comprándole cosas No tendrán stock para todos Hay patinetes Como se descuida alguno en una esquina Salto a la calle y me pillo un patinete No somos ni 50 Que no somos ni 50 Pero qué pasa Eso es una medida maravillosa Hay miles en la maratón Y en la de 30 kilómetros parece que no somos ni 100 Claro, es que en la de maratón hay tantos relevos y tantas hostias que puedes venir con cuatro colegas aquí y hacer cada uno 10 Pero... Pensaba que iba a haber más gente 30 kilómetros es una distancia potente, hombre Bueno, esta es la salida Vamos a salir Los de la 30 por aquí Damos ahí la primera vueltecita Y luego todo Danubio para arriba Y ya por ahí caracoleando Y sus móviles Esto era la salida Que no le he dado ni al botón Ya hemos empezado No sé por qué pone esto Pero qué es eso salida tan rara tú Qué raro, ¿no? Rarísima O sea, si es que no nos hemos dado ni cuenta Bueno, pues ya estamos Ya estamos Al final sí que somos bastantes, ¿eh? Somos los últimos No hay nadie detrás Elegiste el cajón 1 porque vamos a 4.30, ¿no? No, porque yo pensaba que estaba eligiendo Que lo hacíamos en menos de 4 horas Estabas eligiendo 4 minutos el kilómetro, yo creo A verás, qué risa Pues es que no lo ponía así Bueno, al menos yo no lo entendía así Las Budapestis que procuraron Bueno, tú sigue a la gente Y ellos sabrán dónde van Estos son los que van a bajar De 3 horas en la maratón Que son los que nos están adelantando ahora ¡Vaya, vaya, vaya! Cinco primeros kilómetros Por debajo de 5.30 El viento en contra Toda esta parte de la carrera El viento va en contra Lloviendo y mucho frío Bien No me encuentro mal Pero tampoco he sobrado Como te van adelantando Todos los que van rápido en la maratón Pues tienes que estar ahí Mentalizándote Miren qué bonito 10 kilómetros 5.35 ahora mismo No doy pa' más Ha dejado de llover Eso es lo bueno A ver cuando Cambio la dirección Y vamos para abajo A favor del viento Me sigue adelantando Mogollón de peña 13 kilómetros Este último kilómetro Ha sido brutal Con los relevos Que está haciendo la gente Te pones a 4 Te picas contra el mundo ¡Qué pariza! A ver si veo a Pam Por aquí A 5.05 A 5.05 Mitad de la carrera hecha 15 kilómetros Ha dejado de llover Ahora Si seguimos En esta dirección Que no lo tengo muy claro El viento va a favor Y bueno A ver cómo vamos Estoy un poco reventado La verdad Más o menos Entre 5 y 5.20 A algún kilómetro Un poco más rápido Pero 5.30 Más de eso No No estoy para eso Y una hora y 20 Así que igual Bajo de 3 horas Que estaría muy bien Media maratón terminada 21 kilómetros Así que solo quedan 9 Que van a ser de supervivencia Lo bueno es que Parece Que hace menos frío Y viento A favor Si yo estoy sufriendo Que he podido entrenar algo No me imagino Cómo tiene que ir Pam Pobre Que lo ha podido entrenar Con el Esguince de tobillo No dejo de pensar en ella Espero que Que esté disfrutando algo Y que no se haya tenido Que parar mucho 5 kilómetros Solo quedan 5 ya Venga Ya no quedan Dejadme pasar Que reventado Si paras ahora Ya las pionecitas no vuelven Así que como Como sea Hay que seguir Me duelen las Plantas de los pies Las rodillas Todavía hay que dar La vuelta a esa montaña Que se ve allí Al fondo Queda un huevo Cuatro Ya solo quedan cuatro ¡Aaah! ¡Aaah! hounds! Il� La vuelta a esa montaña ¡Aaah! Ya solo avons la vuelta a esa montaña Que ya pensé Bole Aiyoruz Uno, ya solo queda uno ¿Dónde está mi medalla? Ahí está, ahí está Hostia, que largo Nos ponen una valla para separar a los de la maratón de los 30 kilómetros Dame mi medalla Hola A ver por donde va Pampa, a ver si la pilla Guau, que reviente Tiene una cara paf, está reventada Pero he flipado, estoy flipado, o sea, ha tardado mucho menos de lo que pensaba que iba a tardar Estamos muertos Como vengan ahora los zombies Ahora son todos zombies, antes eran todos saltarines, todos saltarines Yo los últimos 10 kilómetros han sido carrera zombie total ¿Aquí? Aquí encima Vamos a ver que nos han puesto la bolsa, ¿no? A ver, si esto tiene que ser todo muy nutritivo Dios, soy un escombro A ver Patata sabor, carne Con gente pasándolo muy bien Viendo el fútbol Cerveza sin alcohol Lipton pitch iced tea ¿Qué más? Agua ¿Qué más? Con un señor muy feliz, sonriente Porque tiene chocolate en sus manos ¿Qué más? Crackers Sabón, jamón ¿Qué más? Pago de fruta, por Dios Un plátano Chocolatina Chocolate Maggi quiere ayudarte Protein bar Tiritas Mira Qué buena idea Y otra Chocolatina De cacahuete Pues esas son todas Y algo Las han regalado Mira, perritos Qué ricos Tío, los primeros 10 kilómetros Sloviendo Porque no sé si te has dado cuenta Pero nos daba el viento en contra En toda esa subida Esos primeros 10 kilómetros Era viento en contra Oh, ya no le pegues Ha pegado el perrito Delante de De animalistas como nosotros Luego he tenido un subidón De 2 kilómetros o 3 Pero luego el resto Sobreviviendo todo el tiempo ¿En serio? O sea, solo que si te he visto las dos, cuatro, tres Sí Pero si es que he corrido 8 veces antes de esto Y tú, 2 Es que no se puede hacer estas cosas No, no lo hagáis No lo hagáis, ¿vale? Esto no lo hagáis Joder, la lista No Esto no lo hagáis Y esto de apuntarse a carreras de esta distancia Sin haber entrenado Es un puto infierno Al borde de la irresponsabilidad Es una irresponsabilidad Por mucha bici que hagas Perdón Que luego vamos a estar felices Luego vamos a estar a tope Super flipados Después de haber dormido una siesta de 4 horas Por ejemplo Hostia Las mismas sensaciones que cuando llegué En la maratón de Sydney Más o menos las mismas De mareo De los últimos kilómetros Haberlo sobrevivido Como he podido Contando cada kilómetro Sí, sí Restando cada kilómetro Los últimos 5 kilómetros O sea, pero que se ha pasando O sea, pasa algo O sea, había un tío Que desde el kilómetro 20 Se ha estado Se iba parando O sea, 200 metros Se paraba 200 metros Se paraba Y me iba adelantando Cada vez que corría Porque iba más rápido que yo Y luego se paraba Y yo lo adelantaba Y así todo el rato Y era como Hostia, tío Qué desesperación Total Vete de mi vista, por favor Así como el mensaje Que te anima Cuando estás desanimado Cuando te paras a andar O algo así Y te pido súper bien Porque a mí ha habido un par Que encima hemos ido compartiéndonos Más o menos Segundo Haciéndonos de liebra Hay algunos que te Que te desesperan Un poco Hostia, yo estoy teniendo frío Yo creo que esto ya no da más No da mucho más esto ya ¿Nos vamos? Estoy irado Estoy muy irado Yo con la salida Era los zombies Todos los zombies Bueno Nos gustan estas cosas, ¿no? Claro que sí A la pregunta de Víctor Si nos gusta sufrir Pues al parecer sí Parece que sí Víctor es nuestro Nuestro brujo Nuestro brujo Nuestro brujo del cuerpo En el que nos cura cualquier cosa Que tenemos en el cuerpo Exacto No he hecho caquita Ni una sola vez No me lo puedo creer Ha habido una vez que estaba a punto De hacerla sin darme cuenta Sin quererlo ¿Cómo que sin darte cuenta? Pues que me está aguantando Ya no sé qué interés no... Me está aguantando un peo Durante un buen rato Hasta que he visto que no había nadie detrás Y ahí pues casi... Casi viene con sorpresa Ay, Dios mío Oye, pues mira Yo ahora me siento de lujo Sí, se te ve Estoy súper guay Se te ve muy bien No sé si para dar saltitos Pero... Pero al menos estoy andando Con una señora decente Yo me compré esta chupa guapa Porque hacía un frío que flipas Todavía están llegando Los maratonians Bueno, ya está aquí Aquí termina La aventura Del 30K De Budapest ¿Qué te ríes tú? Ya estoy pensando en qué voy a comer Oh, qué rico ¿Qué vamos a comer? Vale, te voy a dar algunas pistas No sé, pero hago guarro seguro Hago gocho Algo chesco Algo chesco Algo chesco Algo chesco Mírala que bien va Que es que aquí va tan bien Mírala que bien va Oye, yo iba muy bien No corráis maratones Mírala que bien va a comer A Bajan en el futuro Mírala que bien va a comer Mírala que bien va a comer Mírala que bien va a comer